Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, a todas de nuevo una vez más aquí al canal Team Game conmigo, con José Luis Atienza. Como siempre os mando un cordial saludo a todos en general, tanto suscriptores como los que nos visitáis por primera vez y como no a nuestros patrocinadores. Pues bien, en esta ocasión os traigo un tutorial muy cortito dedicado a PlayStation 4 en el cual os voy a enseñar cómo solucionar un problema que surge cuando tenemos que actualizar la máquina o cuando hemos cambiado de disco duro y tenemos que hacer una reinstalación de cero y no nos deja. Nos sale o nos muestra un error en pantalla concretamente el error 42.118-6 y, por lo dicho, no podemos salir de ese intento de actualización. Si tuviésemos que profundizar más todavía sobre el causante, esto seguramente se deba a algún fusible que está dañado. Las placas tanto PlayStation 4 FAT, Slino Pro, se componen, pues como se puede ver en la imagen, de muchos componentes y en ese conjunto se incluyen, pues, unos cuantos fusibles. Estos se pueden localizar muy fácilmente. Siempre están cerca de una referencia de números que empiezan siempre por la letra F. Es decir, ahora mismo la imagen, no sé si se va a ver muy claro, pero por ejemplo ahí tenemos uno, aquí tenemos dos, aquí tenemos otro y siempre empiezan por la F. F5101, F6201, F5103, o sea, etcétera. Bueno, lo dicho, lo que vamos a hacer en primer lugar será desmontar lo que es el tablero o placa base, como lo llaméis según el país, y para ello, si tenéis experiencia, pues nada, tenéis que dejar tal y como está en la imagen la placa completamente extraída. Si no tenéis experiencia en desmontar vuestra consola, pues bien, en el canal tenéis tutoriales donde enseño cómo desmontar PlayStation 4 FAT, Slim y Pro. Así que no tendréis problema para poder extraer lo que es la placa. Una vez tengamos la placa extraída, pues sencillamente hay que localizar el fusible dañado y para ello lo que vamos a hacer es utilizar un multímetro o un tester, como lo llaméis. Esto es muy barato, podéis comprarlo en cualquier ferretería o tienda de vircolaje, etcétera. Luego también tendremos que utilizar un cutting o soldador de estaño para retirar el que esté dañado y luego un fusible o microfusible para sustituir que esté en buen estado. Esto todo lo vamos a ver ahora en el microscopio digital, que lo vais a ver mucho más claro y nada, pues vamos a ello y empezamos con el trabajo. Así que vamos. Bueno, pues ya estoy aquí con el microscopio digital y ahora toca localizar lo que son los fusibles. Es sencillo localizarlos porque normalmente siempre empiezan por F. Como vemos en la imagen, tenemos el fusible 5104 y con la ayuda de un multímetro o un tester, lo ponemos en continuidad, que es cuando tocamos los polos y pita. Así que, bien, este fusible es el que tenemos en esta zona. Ponemos un extremo y otro y vemos que este da continuidad, por lo tanto está correcto. Vamos a ver, otro ejemplo, vamos a ir, aquí tenemos otro. A ver, donde está localizado aquí. Y ese también da continuidad, por lo tanto, ok. Ahora vamos, por ejemplo, un poquito más abajo y aquí tenemos dos. Vemos que uno está, o sea, se representa como una línea en horizontal y el otro un puntito. Pues los dos son fusibles, para que lo tengáis en cuenta. Así que lo tenemos aquí. Vamos a borrar este. La continuidad. Y este otro. Pues parece que hemos encontrado el causante del error. Ahora sencillamente, pues, lo vamos a quitar y sustituirlo por uno en buen estado. Hay gente que hace, pues, chapucillas, ¿no? Que le pone una gota de estaño para que dé continuidad o un litro de cobre. Esto yo no lo recomiendo porque si el día de mañana tenemos otra subida de tensión o un problema que tenga que hacer su trabajo el fusible, claramente no lo va a hacer. Entonces, podemos tener un daño mucho más grave. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es sustituirlo. Vamos a poner un poquito de flux. Y ahora lo quitamos con el cutting. Bien. Pues ya lo tenemos quitado. Ahora, limpiamos la zona. Y ponemos un poquito de estaño. Vamos a ponerle flux. Que así se cogerá mejor. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora, para ver si está correcto, pues simplemente tocamos con el multímetro. En este punto, aquí, sin tocar el fusible, ¿vale? Y en el otro extremo. Y así sabremos si está haciendo su función. Aquí sí que hace su función. Así que está correctamente colocado. Limpiamos. Y lo tenemos ya solucionado. Ahora, simplemente montaremos la consola. Y probaremos a ver si el error se ha esfumado. Bien, pues ya tenemos solucionado el problema. Ahora, simplemente montamos la consola y probamos a ver si el error se ha solucionado. Dentro de un momento, pues nos vemos. Bueno, pues ya una vez de vuelta, como podéis ver, la máquina ya está montada, incluso probada. Os puedo decir que en mi caso sí que ha hecho efecto este tipo de reparación. Pero, por ejemplo, si en vuestro caso no ha sido así, pues tendríais que ya optar por otras opciones. Ya bien llevarla a un técnico para que le haga otro tipo de pruebas. O simplemente buscar otro tutorial, porque a lo mejor este no es el adecuado. Para que no haya confusiones, resumiendo rápido. Este tipo de tutorial solo se hace cuando sale en pantalla el error SU42118-6. Si no sale ese error, no sigáis. ¿Síntomas que muestra? Pues, sencillamente, primero el mensaje en pantalla. Luego también, pues no vamos a poder actualizar la máquina. No vamos a poder reinstalar el sistema. E incluso cuando queremos meter un juego, pues ni lo coge ni lo expulsa. Es como si estuviese muerto el lector. Entonces, antes de tocar placa, pues si queréis echar un vistazo a las conexiones, también lo podéis hacer. ¿Qué más? Luego, lo dicho. Si no conseguís encontrar ningún fusible dañado, todo está bien conectado, pues no os iráis. Lo lleváis a un técnico y que le eche otro vistazo. Así que, yo creo que con esto ya está todo dicho, todo hecho. Si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like que no cuesta nada. Y con eso podemos seguir aquí día tras día trayendo nuevos tutoriales. Desde aquí un servidor, José Luis Atienza, se despide. Pero eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby. ¡Gracias por ver!